Amigos del blog como están sean bienvenidos al canal una vez más Les vengo con un videito aquí, espero no ser tan largo, algo breve Miren amigos, bueno les tengo dos noticias Una, ayer le llamé a los del camper Que si ya tenían mi camper me dijeron que no Me dijeron que lo iban a tener Primero me dijeron que el 11 de diciembre iba a salir de Ohio Después dijeron que, ahora que le llamé Dijeron que va a salir el 8 de enero Y va a venir llegando aquí 15 días después Bueno la otra noticia que les tengo Este me lo prestaron, ellos se sintieron culpables Y me prestaron este de color negro Este es exactamente de una Tacoma Y quedó cabalito y queda bonito, hasta se ve bonito Pero es de otro color Y este es el que viene como estilo comercial Porque tiene las racas Y esa raca es fuerte porque está conectada Se la voy a enseñar Esa raca que trae este camper es fuerte Porque trae conectado aquí Un braque Este braque Le da fuerza, le da soporte aquí Desde abajo, arriba Y ahí está conectado Ahí está conectado Allá Está conectada Para arriba La raca Así es que este camper es bastante fuerte Y tiene luces LED Está bonito la verdad Me gusta Miren la luz A ver si la puedo prender por acá Miren que bonito Entonces El camper está bonito Pero no es el que yo ordené Yo ordené uno de Yo ordené uno de los comerciales Que vienen de iluminio Con este racas de iluminio Obviamente Y puertas aquí en los lados Entonces El 8 de enero va a salir Y va a tardar 5 días más Entonces el requisito fue Para poder agarrar este prestado Que me lo Que pagarlo yo por completo Todo lo que me faltaba Y bueno La otra noticia que les tengo Es que me robaron el catalítico Anoche Eso fui al camper ayer Y anoche me parqué en la calle Y me robaron el catalítico Ahorita les voy a mostrar Cómo enciende la troca Y les voy a mostrar también Cómo se ve por abajo Por ese lado ahí Cuesta enseñarlo Porque está el bordo Y está el agua Pero por ese lado Se lo voy a enseñar Miren Ahí Aquí está el pedazo Mofle cortado Miren ahí está cortado Y el otro está hasta mero arriba Ya de aquí no se alcanza a ver Pero ahí están los cables colgando Miren Y ahí Lo cortaron Los ingratos Me lo robaron Así que Escuchen cómo se va a ir Escuchen aquí Cómo se va a escuchar Se escucha como Se escucha como un molino Ya van a ver Vámonos con el ruidito A la cuenta de tres Una Dos Tres Oiganlo más Así se oye El ruido Porque se rompió El catalítico Así es que Voy a ir a un lugar ahora A mirar cuánto me cuesta La Un catalítico nuevo No sé si le pongo original Porque es bien caro Me dijeron que puedo ir Con la seguranza también Y el problema es que Si voy con la seguranza Tengo que pagar deducible Y mi deducible Son mil dólares Y otra cosa También si me pagan El catalítico Dicen Dicen que hacen Salvici el carro Yo no quiero que me hagan Salvici la troca Apenas tengo 34 mil millas Entonces Apenas tenemos 34 mil millas acá Entonces no No me conviene Pues que Que yo este Que le pongamos Pérdida total Vale como Dos mil y algo El catalítico Nuevo Pero si le ponemos Este Un usado A lo mejor es más barato Y más la instalación Yo creo que sale Como en tres mil Si pago los mil De deducible Ellos me lo pueden Arreglar Yo creo Pero Tal vez No me la den Pérdida total Porque la troca Está buena Vale bastante todavía El problema Yo creo que sería Es que Es que demoraría tiempo Tal vez una semana Para que me aprueben Y todo eso Y la verdad Yo no tengo Para esperar una semana Yo este ruidaje Lo traigo aquí No quiero tener Ese ruidaje Además no se puede manejar Mucho porque Tiene encendido El check engine Y cuando uno Va en la calle En la boulevard grande Ahorita venía Por la boulevard Sherman way Venía desde Resida Ya llegué aquí A la ciudad de Banais Venía este Pues no acelera mucho Aún no acelera Y no avanza Solo va despacito Entonces Voy a parar aquí Ya paré A un lugar aquí Donde está un taller Donde voy a preguntar Cuanto me cuesta Este lugar está Entre medio de la Sherman way Y entre medio de la Van Owen Está sobre la calle Banais So voy a A entrar ahorita Y preguntarles Si me pueden conseguir Un catalítico Pero Les quería preguntar Aquí en los comentarios Ustedes comentenme Cuando un carro Es nuevo Como este 2022 Cuando llegue Los primeros dos años De tenerlo yo ¿Será que me piden El smoke check Aquí en California O no me lo piden Eso no lo sé Si no me piden Smoke check Puedo poner un universal Ese que vale Como $7.50 O vale $3.50 Creo En internet Y cortaron Habría que cambiarlo En el motor Había que cambiarlo Hasta la araña Porque lo cortaron De ahí En la vuelta Entonces Este Pudiera poner un universal Valen $7.50 $5.500 Hay de varios precios $3.50 Hasta en $1.000 Se consiguen Y dicen que algunos De esos pasan El smoke check Pero si es Este Universal Lo que esperamos Es que nos lo pase Entonces Este Al igual La conciencia De nosotros No nos deja Andar contaminando El medio ambiente ¿Verdad? Imagínense que tenemos Solo una troca Contaminando el medio ambiente Imagínense que hagan muchos No pues se arruina El pobre planeta Pero este Hay gente que no le importa Eso Pero Hay muchos que tenemos Que en cuenta De que el planeta Es lo más importante Y si le pusieron El catalizador Es para Que el aire Vaya limpio Si no Nosotros mismos Vamos a respirar Esos aires feos Amigos Voy a ir a preguntar El precio Le voy a hacer Otro video Tal vez mañana O más tarde Hoy no tengo trabajo Fui a hacer algo leve Y ya regresé A la una y media Pero este El día siguiente Que es mañana Estamos a 20 Mañana vamos a estar A diciembre 21 Este No voy a agarrar trabajo Voy a A ver A dar las vueltas Para que me la arreglen En caso que me la arreglen Hoy pues perfecto Si no Para mañana No voy a agarrar trabajo Porque si quiero agarrar trabajo Para viernes Y lo que sigue ¿Verdad? Entonces amigos Saluditos Que Dios me los bendiga Y como es habitual Los venimos a ver En otro video Ya sé Enseñándoles la troca También les quiero comentar Que compré un carro Un CRV Para mi esposa Les voy a hacer un video De eso Así que Un saludo amigos Este lo agarré en pago Estoy en aranado Hasta por aquí Aquí Por aquí así creo Hasta por aquí Estoy en aranado Saludos amigos Que Dios los bendiga Lo vemos en otro video largo Así que saludos Y bendiciones a todos Todos Feliz Navidad Desde ya Saludos Bye Bye